La dificultad es el GRL i61 para subir, es aún marea, detrás del pino es esta, bajando, ahí está. Que se pegue un poco más a la derecha. Que eso partina un poquillo, eso resbala ahí, estamos ellos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Más que no. Yo meté marcha atrás. Yo no me he echado con las lingas tiradas para arriba. Claro. Cuando te caes arriba intenta ir al coche parado, a ver si no se te va a dar para atrás, para engancharte. Enganchado un par de lingas y ya está. Enganchado un par de lingas, yo la mía y yo. Enganchado. ¿Qué me he pegado de él en el busto? A la bárbara un poquito, macho. ¡Gracias!